Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más, que el fuego de dolor, me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor, te cubra el alma Que los cumplas feliz, y te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por todas esas cosas buenas, por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar mi copa, para gritar, para gritar que te quiero Sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando, aunque transcurra el tiempo Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor, me empuje a blasfemar, ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy, amprisonar el sol, adentro de esta copa Después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor, te cubra el alma Que los cumplas feliz, y te acompañe Dios